Hola a todos, soy la profesora Nancy Salinas y en el tutorial de hoy vamos a hablar sobre comunicación y trato. Vamos a dar respuesta a alguna interrogante que se puede hacer la comunidad o sus propios familiares acerca de la discapacidad visual. En primera instancia vamos a responder 14 preguntas. La número 1 es la siguiente. ¿Cómo ofrecer ayuda a la persona ciega? Esto es preguntarle directamente a ella si necesita la ayuda. Bien, número 2. ¿Todas las personas en situación de discapacidad visual necesitan ayuda? No, algunos conocen perfectamente el camino o pueden desplazarse solos. Número 3. ¿Por qué algunas personas ciegas rechazan la ayuda? Esto puede ocurrir por diversas causas y una de ellas por ser capaces de desplazarse de forma independiente, conocer el lugar y el recorrido y tener un resto visual útil que les permite identificar el lugar por donde se desplazan entre otras. Número 4. ¿Se debe decir ciego o no vidente? La palabra correcta es ciego. A las personas con ceguera no les molesta este término. Por el contrario, a que se refieran a ellos como no videntes les puede incomodar. Número 5. ¿Por qué hay personas que parece que vieran usando bastón guía? Porque algunas personas que usan bastón guía poseen algún resto visual, pero no es suficiente como para desplazarse de manera eficiente y segura. Número 6. ¿Siempre se nota en los ojos cuando una persona es ciega? No. Algunas personas tienen los ojos aparentemente sanos, pues el daño está en la zona interna como en la retina o nervio óptico. Número 7. ¿Un usuario de bastón guía debe pagar pasaje? Por supuesto. Es su deber hacerlo. La igualdad de oportunidades que exigen las personas con ceguera o baja visión e involucra el tener derecho a cumplir deberes. Número 8. ¿Se les debe dar el asiento en la locomoción colectiva a las personas ciegas o con baja visión? Por ser ciegos no se les debe dar el asiento, pues la falta de visión no los invalida físicamente. Por lo tanto, solo se les debe dar el asiento si además de ciegos son ancianos, embarazadas, con niños pequeños o con discapacidad física. Número 9. ¿En qué parte los ciegos deben esperar el metro o micro? El metro lo deben esperar en el borde del andén antes de cruzar la línea amarilla como la mayoría de las personas, pues así tendrán el tiempo necesario para poder abordar el tren y si requieren ayuda podrán ser asistidos por los otros pasajeros de manera más efectiva. En el caso de los paraderos de micro, debe esperar en algún lugar asignado al común de los pasajeros. Número 10. ¿Cómo dar indicaciones a las personas ciegas? Se deben dar indicaciones espaciales y concretas en relación a la propia persona ciega. Por ejemplo, caminase a su derecha, gira a la izquierda, camine derecho al frente, siga a su derecha, media vuelta, etc. Número 11. ¿Los ciegos necesitan usar el ascensor en las estaciones de metro? No, solo si tienen alguna condición que los invalide físicamente sería necesario usar el ascensor. No obstante, si el surco o guía podotáctil los lleva al ascensor y se orienta mejor con esta en el problema en usarlo. Número 12. ¿Todos los ciegos leen braille? No todas las personas ciegas leen braille. Las personas con cegra adquirida en edad adulta muchas veces no lo aprenden, pues privilegian otras alternativas como la informática. Número 13. ¿Qué tipo de señalética es realmente útil? Aquella que da información precisa y está ubicada en lugares de accesibilidad obligada, como por ejemplo el torniquete del metro o en algunas pasamanos. Número 14 y última. ¿Qué hacer frente a reacciones de los otros pasajeros cuando una persona ciega ingresa a un vagón del metro o micro? En principio sería la propia persona ciega la indicada para orientar el trato de los pasajeros hacia ella. Pero de igual modo, si el guía es personal de metro, éste debe tratarla con la mayor naturalidad sin hacer exigencias desmedidas a los otros pasajeros, como sería solicitar el asiento para él o dejarlo a cargo de un pasajero, por ejemplo. Ahora bien, vamos a responder cinco preguntas técnicas y la número uno es la siguiente. ¿Quiénes deben utilizar bastón? Toda persona con déficit visual, ya sea ciega o con baja visión, las personas ciegas deben utilizarlo permanentemente. A la persona con baja visión el bastón le permite seguridad en su desplazamiento en exteriores, no significa necesario usarlo en interiores, dependiendo del grado de visión existente. Número 2. ¿A partir de qué edad se sugiere aprender a utilizar el bastón? En general, es conveniente iniciar su aprendizaje ya en la etapa preescolar, para que el niño se vaya familiarizando con él. Si el niño es capaz de entender que no es un juguete, sino un implemento para su seguridad, se puede comenzar a enseñar técnicas que faciliten su uso. Número 3. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que hay que considerar al iniciar el uso del bastón en adultos? Primero, la aceptación de su condición. Segundo, la motivación en aprender. Luego, que incorpore e interiorice el vocabulario específico que se utiliza en orientación y movilidad, como arco, giro, alinearse, encuadrarse, etcétera. Y que la persona sea capaz de reconocer y aplicar conceptos geométricos, espaciales, ambientales, temporales, entre otros. Número 4. ¿Por qué es importante que la persona con déficit visual utilice el bastón? Porque permite y favorece su autonomía. Porque le ofrece mayor seguridad. Porque le ayuda para desarrollar una serie de funciones tales como detección de obstáculos, explorar superficies, alturas, anticipar información sobre las superficies de desplazamiento, etcétera. Y también porque lo identifica como persona con discapacidad visual, facilitando así la ayuda de otros en caso que lo requiera. Y por último, ¿cómo se debe ayudar? Y número 5. ¿Cómo se debe ayudar a una persona con discapacidad visual en diversas instancias? Primero, preguntándole si requiere ayuda. Segundo, entregándole indicaciones simples y con lenguaje preciso, usando palabras que indiquen direccionalidad. Derecha, izquierda, arriba y bajo. Y distancia. Ejemplo, dos cuadras hacia la izquierda. Ofreciéndole su brazo para que se tome si quiere cruzar una calle. No lo tome usted del brazo. Porque esto le hace perder seguridad y equilibrio. Identifíquese cuando le hable. No haga que la persona tenga que adivinar quién es usted. Indíquele claramente dónde están las cosas, los muebles, etcétera. No lo deje hablando solo. Indíquele cuando usted se va a retirar. Y por último, infórmele cambios en la ubicación de mobiliario cada vez que sea necesario. Espero que les haya gustado y cualquier otra consulta nos la pueden hacer llegar. Que estén muy bien. Cuídense. Chau, chau. 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 Chau.